a continuación voy a exponer cómo se pueden invertir 800 euros este vídeo está especialmente dedicado a aquellas personas que tienen una cuenta de inversión pequeña o que la van a abrir con muy poco dinero y por favor fíjate muy bien no tanto en la cantidad de dinero que vamos a invertir sino en cómo asignamos capital cómo se toman las decisiones cómo se escogen las oportunidades y enfócate en el marco conceptual para tomar este tipo de decisiones comenzamos muy bien aquí estamos a continuación voy a invertir con ustedes o frente a ustedes 800 euros y básicamente lo que quiero hacer con este vídeo es mostrar o por lo menos exponer explicar desde el punto de vista cuál es el enfoque que nosotros deberíamos darle a nuestras inversiones cuando tenemos una cuenta de inversiones pequeña 500 dólares o 500 euros mil horas mil dólares mil euros cinco mil dólares cinco mil euros en este caso el dinero que vamos a invertir es aproximadamente 800 euros y lo que me interesa es como el marco conceptual cuáles son los criterios que podemos utilizar para tomar las mejores decisiones de inversión ojo esto no es una operación de trading no es una operación apalancada es una operación de inversión cuál es el marco conceptual que nosotros deberíamos utilizar para tomar decisiones de inversión con perspectiva de largo plazo esto es muy importante para ello lo que he estado haciendo antes de reunirme con ustedes es pasarme algunas horas eligiendo dentro de esta larga lista de títulos que como muchos de ustedes ya lo deben saber sobre todos sobre todos los que me siguen en el canal de invertir aprendiendo mis preferencias están en acciones blue chip de elevada calidad también le pico le aplico filtros para que estas acciones pertenezcan al grupo de las dividend aristocrats pero también incluyo acciones growth pero en esencia el driver que guía mi toma de decisiones es la calidad y a partir de allí intento comprar esta calidad a bajos precios en este listado tengo más o menos un poco más de 200 acciones entre acciones de los eeuu acciones canadienses y acciones europeas de ellas he creado después de analizarlas todas una por una y no lo hago aquí para que este vídeo no sea eterno de todas ellas he elegido este grupo todas acciones de gran calidad fundamental que ahora mismo cotizan a bajos precios tanto en los eeuu como en canadá como en europa y dentro de estas ahora que tenemos el mercado europeo abierto vamos a elegir dentro de las acciones europeas cuáles cuáles son las que nos apetecen entonces busco está dentro de este grupo y todas ellas ya son acciones de gran calidad fundamental ahora lo que busco son acciones con descuento con un gran descuento en el precio entonces vamos a mirarlas rápidamente una por una federal realty investment federal realty investment opera con descuento pero más o menos a estos precios ya la tengo bayern es una que ya la tengo pero a precios mucho más elevados a los actuales el dividendo de bayern es está muy alto recordemos que bayern tiene el problema de monsanto y dentro de monsanto las demandas por el glifosato creo que gran parte de este problema ha sido descontado por el mercado y creo que bayern es una de las que me gustaría tener en cartera aquí observen que ya la tengo tengo más o menos 500 euros invertidos en bayern y mejor valor de mercado 500 pero su base de coste es casi 700 euros es decir es una caída importantísima de menos 26 por ciento una compra promedio de 57 euros por acción creo que es una compañía con un gran valor y vamos a ver cuánto dinero tengo en cuánto dinero tengo en este momento tengo 892 799 euros en total sigamos revisando bayern es una de las que quiero tener porque es de calidad está atravesando por problemas pero ya me ofrece un gran descuento sudexo también danone también es una que quiero tener es de gran calidad fundamental ahora mismo está bastante golpeada por el mercado está invités también la quiero tener british american tobacco dentro de las americanas quiero tener kimberly clark cincinnati intel que hoy tiene hoy que estamos a 23 de octubre todavía no ha abierto la bolsa de nueva york y hoy creo que nos estaría ofreciendo una caída de aproximadamente el 10 por ciento intel pero ya la tengo básicamente los precios a los que caerá entonces preferiría comprarla si cae un poco más occidental la tengo muy golpeada bank of nueva escocia y yo también está muy golpeada vamos a ver roche fresenius gladso y norwest natural gas que creo que está a punto de cambiar de tendencia dentro de las europeas que es el mercado que tengo abierto ahora mismo está bayern bayern dentro de mis preferencias danone inditex british american tobacco y dentro de mis preferencias también están estas pero miren gladso smith klein me ofrecen dividendo del 5,61 presenius 2,48 roche 2,99 british american tobacco 8,27 inditex 1,40 danone 4,15 sodexo 4,82 y bayern 6,59 entonces vamos a comprar bayern porque es una de las que me ofrece un gran descuento pero es que además tiene por la caída también tiene un gran dividendo en este momento y creo que es una buena compra es una acción que yo estoy acumulando vamos a ver tengo 12 acciones a un precio de 57 a ver 12 acciones ahora mismo cuánto cuánto me costarían me costarían 511 euros 511 euros 12 acciones vamos a comprar menos 7 acciones 8 acciones vamos a comprar 8 8 acciones de bayern a un precio de a precio de mercado que está ahora mismo que creo que es 42 61 vamos a comprar bayern la farmacéutica 340 euros ya está su orden se ha ejecutado a ver si me aparece rápidamente observen aquí algo muy importante yo ya tengo bayern y todas las que están aquí tienen caída en el precio pero a continuación el criterio el filtro es el dividendo recuerden que el flujo de efectivo es una debería ser una variable importante o un criterio importante a tener en cuenta al momento de tomar decisiones de todas estas bayern es una de las que más dividendo me ofrece tenemos que utilizar criterios de decisión o filtros de decisión sencillamente porque los recursos son escasos es decir no hay recursos ilimitados si existen limitaciones presupuestarias que todos la tenemos en este caso esta es la cuenta de mi hija y yo creo que lo que dice el día de hoy puede abonarle 800 euros a la cuenta para comprarle al guillo entonces si tenemos restricciones presupuestarias debemos utilizar criterios de decisión para tomar decisiones y que me sirvan como filtro al momento de tomar esas decisiones pues aquí ya tomé aquí ya compré bayern ahora vamos a comprar danone estas son las acciones de danone que hoy suben 1,51 y las tengo en promedio compradas a 66 euros he comprado cuatro acciones a 66 la caída es gorda porque es del 23% hasta la fecha y me voy a comprar cuatro acciones más de danone vamos a comprarlas a ver si me compro cinco porque siempre diría que me alcanza para más en este momento tengo 457 euros en la cuenta vamos a comprar acciones de danone pecios de marcado 5 acciones 255 vamos a comprar 6 acciones entonces lo que tengo 457 5 acciones 5 acciones me costarían 255 255 me quedarían 200 vamos a comprar 6 acciones vamos a mirar una cosa espérenme por favor voy a mirar aquí una cosa danone cuántas son las acciones que tengo ahora mismo tengo cuatro acciones a un precio de 66 y me costaron a precios de mercado eso costó 265 si compro cinco acciones me costó me cuesta menos que las que las anteriores la vez que ha caído mucho yo las anteriores las compré a 66 ahora las compro a 51 voy a comprarme seis acciones de danone seis acciones de danone ahí está esta danone y la otra europea que quiero comprar ya compré bayern compré danone la otra europea es british digo inditex perdón inditex lo que inditex se va a hacer un rally y observen que aquí inditex si analizamos bien inditex ha reducido el dividendo el dividendo por culpa de la crisis pero creo que inditex va nos va a ofrecer un rally potente entonces aquí en el caso de inditex yo ya no tendría un pensamiento dividend growth porque de hecho de todas estas inditex es la que menos paga dividendo aquí mi pensamiento sería más growth aunque creo que cuando las cosas se normalicen inditex rápidamente recuperará el dividendo el hecho es que quiero comprar inditex no tanto con pensamiento de dividend growth sino con pensamiento growth cuánto dinero me queda me queda 148 148 euros pero así vamos a borrar esto de aquí ahorrar esta rayita que tengo aquí y me compraré las inditex vamos a ver porque yo ya tenía a ver a que precio las tengo compradas ITX 400 euros a un precio promedio de 25.42 tengo 17 acciones y voy a comprar unas más a 24.06 lo que me queda de capital lo voy a comprar allá lo que son 150 si voy a comprar 6 acciones de inditex a ver si me alcanza el dinero porque tengo creo que 154 euros a ver si me alcanza no, no me alcanza a ver si me alcanza para 5 acciones esto es para mi hija esto es para dentro de 20 años ya quedaron las acciones de inditex compradas a ver donde están a ver si ya aparecen están bien amigos entonces observen los criterios que yo he utilizado primero el enfoque es calidad que tu driver principal al momento de tomar decisiones de inversión sea la calidad a continuación el segundo criterio es dividend growth dividendo creciente o dividend aristocrats y el tercer criterio es el descuento cual me ofrece el mayor descuento en este caso mis dos primeras compras fueron bayern que viene cayendo desde los 73 dólares euros y ahora cotiza a 42 euros y la segunda es danone que viene cayendo desde los máximos de más corto plazo de 65 euros y ahora cotiza a 51 euros y el último o la última en el mercado europeo es inditex cuyo criterio de decisión no fue el dividendo sino que creo que se va a pegar un subidón y quiero tener más accioncitas esto es para mi hija creo que aquí el criterio fue growth calidad dividendos mayor descuento en el precio y mayor potencial de crecimiento o variable growth dentro de las americanas y bueno cuando abra el mercado americano lo comentamos un abrazo a todos y que tengan un fantástico día como acabamos de ver la asignación de capital por lo menos desde nuestro punto de vista debe girar o debe utilizar como driver los aspectos de calidad y me refiero a la calidad de los activos en los cuales queremos invertir creo que este es el primer aspecto a tener en cuenta solamente invertir en activos de calidad el segundo aspecto es por lo menos en nuestro caso que sean acciones dividend growth o de dividendo creciente porque creemos estamos completamente seguros que la mejor manera de beneficiarnos del poder acumulativo del interés compuesto especialmente a largo plazo es cuando inviertes en activos que te generan flujo de efectivo y con ese flujo de efectivo llegar a comprar más activos que te generan más flujo y esto es lo que se conoce como la bola de nieve en los mercados financieros el tercer aspecto es que nos enfocamos utilizamos como filtro analítico como filtro de decisión que primero son activos de calidad segundo son dividend growth y tercero que nos ofrecen en este momento un gran descuento en el precio porque lógicamente un descuento en el precio nos ofrece la oportunidad de comprar más acciones y por lo tanto recibir más dividendos algunos de ustedes dirán Angelo pero es que invertir 800 euros no me va a cambiar la vida ni a mí ni a nadie y estoy totalmente de acuerdo 800 euros no le van a cambiar la vida a nadie por eso lo tienes que seguir haciendo es decir yo no consigo el ahorro para dejarlo en una cuenta de ahorros en el banco yo concibo el ahorro como un mecanismo a través del cual acumulamos capital para invertir es decir acumulamos capital para asignar ese capital en la compra de activos productivos y un activo es productivo primero por el potencial que tiene de valorización eso viene determinado a largo plazo por la calidad de esos activos por eso lo utilizamos como driver y el segundo aspecto es la capacidad que tienen estos activos de generar flujos de efectivo si estamos hablando de propiedad raíz allí nos haríamos referencia a los alquileres si estamos hablando de acciones estamos haciendo referencia a los dividendos y así por el estilo esas son las dos variables que a largo plazo harán que tu dinero trabaje de hecho para ti y genere ese flujo de efectivo una golondrina no hace primavera por esto es que todos sabemos que es una gota que todos los días cae sobre la roca la que al final termina rompiendo la roca 800 euros ahora 800 euros después y seguirlo haciendo de manera constante invirtiendo en activos de calidad que son dividend growth y que además cotizan con descuento en los mercados creo que es una manera muy inteligente de rentabilizar el producto de nuestro trabajo de rentabilizar nuestros ahorros y de poner a funcionar o a trabajar nuestro capital es algo que tendremos que hacer de aquí y hasta el resto de nuestras vidas porque es lo que muy probablemente nos dará libertad financiera utiliza estos criterios usa este marco analítico y si quieres profundizar en el conocimiento realiza nuestro seminario como invertir en bolsa para no expertos o nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor aquí debajo te dejo todos los detalles espero que este vídeo haya sido valioso para ti espero que hayas tomado apuntes déjanos en los comentarios si existe algún otro aspecto que tú tengas en cuenta o de qué temas te gustaría que habláramos en este canal si el vídeo te ha gustado pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo de invertir aprendiendo hasta pronto y nos vemos en un próximo vídeo